Música Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Desde la histórica altura Que puso cerca de la muerte A ti será la clara La estrella de transparencia De tu herida presencia Con amante generará Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando toda santa clara Tu mano se despierta Para verte aquí Se quedará clara La estrella de transparencia De tu herida presencia Con amante generará Se quedará Tu amor se volvió Comandante generar Comandante generar La estrella de transparencia De tu herida presencia Con amante generar De tu herida presencia Comandante generar Se quedará Se quedará La estrella de transparencia Comandante generar La estrella de transparencia Y aquí, cerca de la clara, la gran transparencia de tu querida presencia, la gran transparencia de tu querida presencia,